Cris, ¿cómo va eso de buscar trabajo? Horrible. No encuentro trabajo en ningún lugar. Parece que a la gente no le gusta mi salida deshonrosa. ¿Hablas del ejército? No, es un eufemismo. ¡Ah, qué asco! Oiga, necesito ayuda para bajar las compras del auto. Me está doliendo la lesión materna que no me han diagnosticado. Más vale que estas cosas de salsa de manzana no sean el postre. ¡Vete al diablo, Glenn Quagmire! Lo siento, pero los lunes son días de asiáticas. ¿Por qué te apellidas Wong? ¡Es mi nombre de casada! Ahora entiendo por qué estás aquí. ¿Qué fue todo eso? Ah, un pequeño error en la agenda. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo de organizar mi vida. Espera un minuto. ¿Te gustaría que alguien te ayude a organizarte? Cris está buscando trabajo. Tal vez pueda ayudarte como tu asistente. Ah, tal vez. ¿Tienes alguna referencia? Ah, Tawabonga, sui, yara, yara, yara. Estas son muy buenas referencias. ¡Contratado! Bien, Cris, creo que serás un gran asistente. Tus papeles parecen estar en orden, pero antes de comenzar, ¿tienes un par de botas de caucho como las que usan en los barcos pesqueros? Eh, no, creo que no. Bueno, creo que hoy será un día tranquilo, pero mañana deberás venir con unas de esas. Entendido. Bien, lo primero que necesito que hagas todos los días es golpearme en el estómago porque soy una mala persona. ¿Eso es un truco? Es lo más alejado a un truco. ¡Vamos! Y debe ser muy fuerte, soy peor persona de lo que imaginas. ¡Ah! ¡Bien! ¡Eso estuvo muy bien! Ahora llama a Time Warner para pagar mi cuenta de cable. Cris, ¿podrías mandarle a Hannah una canasta de agradecimiento y agendarle su siguiente cita? Me gustaría verla en dos semanas. Por supuesto. El señor Quagmire la puede recibir a las tres de este jueves en ocho. Me parece bien. ¿Y ya sabe que debe ayunar una noche antes? Sí. ¿Y le gustaría dejar su ropa interior en la pecera para tener la oportunidad de ganar una cena gratis? ¡Adiós! Señor Quagmire, ¿y cuándo hará el sorteo? Ah, no habrá sorteo, solo me gusta oler la pecera. Sabes, estás haciendo un gran trabajo, Cris. ¿Por qué no te tocas el resto del día? Vaya, este es el mejor trabajo. Y pensé que iba a aceptar ese trabajo de sorpresas para restaurantes. ¡Hola! ¿Tienes hambre? El restaurante sorpresa de Cris. ¿Cómo entraste a mi auto? Buenos rollos de ajo, el niño me asusta.